Música Aquellos que se sienten orgullosos de ser mexicanos Las manos arriba, toda la banda Música Música Somente dos minutitos de desmadre para la banda Música Hombre y mujer en las manos arriba Música Hombre y mujer en desmadre a la una Música Hombre y mujer en desmadre a las dos Música Hombre y mujer en desmadre a las tres Música 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 Ahora, ¿quién se lo sabe que le guarde su mano? Solo otra vez. Aquí queda el momento de levantar las manos solamente a aquellos que están felices de estar vivos en esa noche. Levantando las manos, hombres, mujeres, compañeros, la mano de Arancha arriba. Ahora, chinchino el soltero que no brinque. ¡Ale! Caminaremos juntos al final, solo porque... Vamos a prender el teléfono celular, toda la banda levanta ese teléfono celular para que se vea mamalón eso. ¡Malo derecha arriba! ¡Solteros, solteros, niños, se digan! ¡Malo derecha arriba! Ahora, así como vemos ahí atrás, mira qué chingón se vea, mira. Los mosquedores prendemos el teléfono celular, toda la banda. Ahora, lo movemos de izquierda a derecha, toda la banda. ¡Malo derecha! ¡Malo derecha! ¡Solteros! ¡Y arriba la soltería! ¡Malo derecha! 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 Gracias por ver el video.